El amigo Andrés, Lleve 5 Delta Radio, muchas felicidades también en este nuevo año. 5, 9 y más, la antena a mí está radiando para allá, para Venezuela. Y para el norte, un rato entre los de Chile, Argentina, Perú, Norteamérica. Depende de las condiciones. Deja pasarle a Gaitaro para que siga rotando. Lleve 6, Bravo Calima, H3 Víctor, ahí está Andrés, Lleve 5 Delta Radio, tomate el cambio, Gaitano. A veras, Nacho. R, R, a Toro. Toro, lamentablemente, pues, estoy perdiendo condiciones ahí. Dale, Gaitano. Estamos volviendo. Estoy volviendo a ti y a otras estaciones por ahí, bajito, bajito. Avante, Gaitano. Este... Me salvo a la hora de ir rompiado, pero él no, él no me copió por ahí. Bueno, Arturito, mira, este vivenido, el frenario está ahí, que ya la cámara era de viejita. Este, va a ir temprano, mi gusto se va temprano. Después me quedo por aquí, haciendo radio, hasta tarde, hasta las 10 y 11 de la noche, de 8 y 11 de la noche. Como me dio por ahí la frecuencia, a veces me aparecían ayer, en 7175. Este, me imagino que dejaron la condicional también conmigo ahí, porque se está cerrando. En Arturito, Víctor, un poco de 10 de la localidad. Ok, Andrés subió para la 125, ahora yo lo copio bien, 595, 5910. Ahí hablamos con este niño del italiano, y los colegas de la Florida en la noche, en la 175. Yo voy a la 38, 3715, también están los colegas de Cuba. Alfa Víctor, Francia América de Cuba, 3.715 en 80 metros. Pero yo te copio muy bien, bastante bien, Gaitano. Pues nada de... No sé si me sigue copiando perfecto, o sigo saludando a los colegas, YBC Bravo Calima y J3 Victoria. No, te estoy copiando bien, bajo un poquito, o sea, en 57, 57, pero te copio muy bien, clarito. No hay problema ninguno por ahí. Pero las situaciones, sí, y ya en el interior de Río, 4, 5 por ahí. Apenas la alcanzo a escuchar el murmullo, y a veces me bajó un poquito, y se baja, a veces me bajó un poquito, y se baja, a veces me bajó un poquito, así son las condiciones de Atul. A veces no, no es que uno tenga la línea delante de la vuelta o el equipo. Y no depende de todo, de las condiciones, y usar el consumo, o sea, con 500 vatios, o con 1000 vatios es lo mismo. A lo mejor te pueden copiar, pero tú no vas a copiar ahí con, con las potencias que están transmitiendo los otros. Las condiciones son así, poco a poco. Vamos a ver este año, sí. Y me puedo poner en una ayudita por ahí también. Poco a poco. Este, estoy ahí nuevamente arrancando ahí. Si me hubiera quedado, bueno, yo tuviera todo. Y tengo un solo equipo, tengo un solo equipo, tengo que cuidarlo, porque... No se me daña, que yo fuera el aire, sí, sí. Bueno, ahí me pusieron uno para... Y, bueno, bueno, me están usando un colegio acá, en Chile, que tiene unos cuatro equipos ahí. Bueno, hay uno más nuevo, hay uno, este, también, de ese tipo, sigue, desde el año 70, 80. Este, con finales de estudio. Vamos a ver, medio, cuando flora, paso por la calle. Y, aquí me da, por una ponte que necesito para, para un equipo de la calle. Ok, gracias, ya llevo a quedar afuera. Ahora me llamaron para la carga de batería. Saludo al amigo Ramón Hernández, a Pedro, al amigo Rigoberto, Pablo Ramos. Hola. Igualmente a Oscar de Jesús Turiego, Andrés, Salvador. Y ahí voy quedando fuera, déjense, una buena noche a todos. Yo salgo un ratito, un ratito de retorno. Así que yo me voy a dar un poquito de, a disfrutar la antena para Venezuela y Suramérica. Igualmente para el norte, a visita a Europa. Que la pase bien, Gaitano. Me quedo ya afuera y un ratito de retorno por aquí, por estos largos, aunque voy a los 80 metros. Llevese, bravo, Oscar Lima. Hotel India 3 Victoria, muchas gracias por el comunicado. Y saludo a todos, deseándole una buena noche y buen provecho. Llevese, bravo, Oscar Lima, H3 Victoria, voy quedando fuera. 7-3 de Gaitano. Buenas noches. Ok. Gracias. Gracias. Arturo, H3 Victoria, H3 Victoria, H3 Victoria, H3 Victoria, H3 Victoria. Gracias, Arturo, igualmente. Y ahora mismo a terminar la batería, buen provecho.